Yuro Pachata Festival That's the magic, baby Show me your love For a world help ¡Pachata! ¡Más! ¡Más! ¡Dale máquina! ¡Dale! Puede ser Que ocurriera de repente Fue un error o un accidente Solo sé Que mi alma se rompió Puede ser Que llamaras sin permiso Que te fuese en el paraíso Que yo no supe hacer Duele perderte Maldita mi suerte Tu ausencia que le he dado Seguramente No fui suficiente Cuéntame qué fue lo que ocurrió Si en qué tiempo se me adelantó Si tal vez fue tan ridículo Hoy me adoré Hoy me alejaré de ti Hoy te digo adiós Vente que no puedo ver Guarda tus mentiras Si te quiero Que me vuelvo y solo espero Que nada te vaya a amar Y no te paguen con la misma traición Si te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!